hola hola en el vídeo de hoy nos trasladamos hasta la ciudad de santiago república dominicana donde estaremos decorando una recámara muy 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 pequeñita y visto que ya se acerca la temporada navideña este es exactamente el motivo que hemos utilizado para decorar y si bien es cierto que no a todos les gusta decorar su recámara para esta fecha de igual manera pienso que este vídeo puede ayudarles a darle ideas para poder decorar su propia habitación aunque no sea meramente como el motivo navideño así que si les interesa conocer todo este proceso empecemos con el vídeo en esta recámara nos encontramos con un espacio muy limitado dentro del cual tal como pueden observar se encuentran los elementos básicos que requiera una recámara en este caso contamos con una cama personal o twin una repisa flotante y un armario de madera lo bueno de esto no es que sólo tiene los elementos básicos de una recámara sino que todos están ubicados de la mejor manera es decir aprovechando el largo de la habitación una vez que estamos seguros que la ubicación del mobiliario es la correcta entonces procedemos con la decoración iniciando con la decoración una de las primeras cosas que hicimos fue vestir la ventana para esta ocupamos un par de cortinas en un tanto satinadas las cuales tienen una mezcla entre rojos y dorados colores que vienen súper bien para el motivo por el cual estamos decorando para dar ese toque más navideño hemos agregado justo en la ventana está aquí en las luces colgantes en tonos blancos recuerda cuando utilicen luces que éstas sean de preferencia led ya que no calientan y de esta manera podemos evitar algún accidente luego de la ventana nos dirigimos hacia la repisa colgante sobre la cual vamos a estar colocando ciertos elementos navideños dígase follaje uno que otro pinito hecho de cartón esferas navideñas y una cinta decorativa que nos complemente toda esta decoración luego de haber decorado la repisa nos trasladamos a la cama sobre la cual vamos a estar utilizando un juego de sábanas en tonos blancos y rojos como saben en una cama no pueden faltar las almohadas los cojines esto claro está en caso de que ustedes sean amantes a ellos aunque la verdad es que tanto los cojines como los almohadones le aportan personalidad a la cama y le hacen lucir aún más elegante y acogedora y ya por último pero no menos vamos a dirigirnos al mueble de madera aquí vamos a seguir con el mismo tema navideño así que sobre él vamos a colocar un par de pinitos también hechos de cartón una quernalda hecha a partir de esferas navideñas de diferentes tonos y dentro de las baldas vamos a reorganizar todos los elementos que ya existían en esta recámara y luego de haber colocado cortinas ropa de cama y de haber decorado la repisa y el mueble auxiliar este ha sido el resultado y 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 eso fue todo por este vídeo tal como pudieron observar simplemente colocando los elementos básicos y necesarios para esta recámara podemos hacer un espacio muy muy bonito sin importar cuán grande o pequeño hay que hacer recuerden que si tienen espacios pequeños o lo mejor que pueden hacer es aprovechar al máximo que son las alturas y tratar de elegir elementos útiles innecesarios en lugar de colocar ciertas cosas solamente por tenerlas allí déjenme saber sus opiniones en los comentarios y recuerden que cada quien tiene sus gustos y estilo su propio presupuesto así que por favor no aprender de ser un poquito amables en dejarme sus opiniones En caso de que seas nuevo por aquí y ya no te suscribas al canal, te invito a hacerlo y a activar la campanita. De esta manera siempre estarás al día con las nuevas publicaciones y YouTube te notificará, que no siempre lo hace, pero es lo que dice, te notificará cada vez que publico un nuevo video. De igual manera, si no me siguen por mis redes sociales, los invito a hacerlo. Recuerden que los enlaces directos a cada una de ellas siempre los dejo en la descripción de cada video. Luego de decirles esto, me despido, esperando volver a encontrarnos en un próximo video. Adiós.